¿Tienes ideas para mejorar tu ciudad y quieres perfeccionarlas? ¿Te gustaría entrar en contacto con una comunidad de personas que tienen las mismas inquietudes que tú? El Centro de Inteligencias Colectivas del Massachusetts Institute of Technology, MIT, y la Universidad Politécnica de Madrid ponen a tu disposición una plataforma de ideación y prototipado colectivo sobre retos de innovación para ciudades sostenibles, Collab UPM. Collab UPM es la versión en español del Climate Collab del MIT, que hoy al ver en una comunidad de más de 100.000 agentes diversos de casi todo el mundo. Collab UPM es una herramienta de inteligencia colectiva que permite la construcción cooperativa de ideas enriquecidas por el conocimiento de todos aquellos agentes implicados en la transformación hacia un modelo de ciudad sostenible, eficiente y participativa. Los retos cuentan con el respaldo de equipos con experiencia en el tema y capacidad de actuación. Estos equipos son los encargados de valorar, evaluar y en última instancia ejecutar los planes elaborados a partir de las propuestas ganadoras. Entra, participa y forma parte de la comunidad global de este laboratorio de colaboración. Collab UPM